Yo voy a hacer, aprovechando la extensión que están adquiriendo las intervenciones, seré breve, la carta me parece una maravilla, extraordinaria, tiene que ir así, pero voy a hacer 32 objeciones. Que sean 32, ¿no? 32, menos 30, 2. Entonces voy a hacer dos objeciones, que no son objeciones. Bueno, la primera tiene que ver con que en el primer parágrafo se habla de la tremenda presencia del pueblo en Plaza de Madre en el último acto. La palabra tremenda parece tremendista. Pongamos una palabra más adecuada, ¿no? No digo palabras prohibidas, pero una palabra que... Pero la segunda me parece que tiene que ver con la cuestión de los contenidos, que me parece mucho importante. Y tiene que ver también, que no se presenta en Carta Abierta, y me parece que no se presenta en Carta Abierta porque no está en nuestro espíritu, no sólo de Carta Abierta, sino del movimiento kirchnerista, por llamarlo abarcativamente, una cuestión que yo le pregunté a Randazzo, y que tenía que ver con... Hemos conquistado la libertad, la igualidad, pero no la fraternidad. Es decir, hay un tema que sí lo hace, y por eso menciona en Carta a los cuatro países, que no lo menciona por esto, que son Bolivia, Ecuador, Venezuela y Cuba. Cuba, no se podrían haber levantado si no tenían como primera base de la igualdad la fraternidad. Esa fraternidad que levanta mucho Evo Morales, y que nosotros no la tenemos, y desde el gobierno nos hacen lo que yo creo que deberían ser hasta campañas educativas, miren lo que digo, acerca de la ayuda a los hermanos. No me quiero poner en Papa Francisco, pero digo, la ayuda a la gente, porque el pensamiento taxista que es representativo de la Ciudad de Buenos Aires y del macrismo, el odio principal es contra esas platas que le dan a la gente que no se lo merece, a los pobres. Y a mí me parece que nosotros tenemos que difundir esta idea, y decir que va a haber igualdad mientras haya fraternidad y libertad desde luego. Esta historia es que sabemos que el peronismo favoreció la igualdad y el radicalismo era la libertad, pero el kirchnerismo se basó en esas dos aperturas importantes. Esto ya es una conquista social. Lo que no está es la fraternidad, es decir, no está puesta en vigencia y no está puesta en ningún párrafo de carta abierta. Y cuando yo le dije esto a Hernández, él entendió por fraternidad consenso. Entendió consenso y la jizura y toda esta cosa de la nata. Y yo no quise decir eso, por el contrario. Hay política, hay política cuando hay debate, cuando hay lucha, discrase social en todos los casos. Ahí hay política. Cuando los pobres se defienden contra los ricos, ahí hay política. Cuando atacan a la justicia que defiende a los ricos, ahí hay política. Lo que quieren es el cementerio, la paz, los ricos quieren la paz porque aprovechan para hacer sus felonías. Pero me parece que la fraternidad tiene que estar incluida en nuestro programa. No me parece demasiado trascendente y que cambie mucho si aparece en esta carta o no. Y respecto de la última intervención que acá se escucha, yo soy partidario de la sinceridad y en algunos casos esa sinceridad se puede transformar en sincericidio, lo entiendo. Pero me parece que si nosotros apoyamos a Randazzo, pero resulta que como es el frente para la victoria a Scioli, no vamos a verificar qué posición tomamos. Yo he sido de la bandera de no mencionar a Scioli y justamente Aurelio me criticó un día, pero me molestó porque no me dijo correligionario, sino que me dijo compañero, esa fue la parte que más me molestó. Yo dije que no había que mencionarla solo y cuando vino Randazzo, bueno, yo fui uno de los que metió la pata haciendo la mención aquella, que lo que es peor, lo festejó Randazzo, lo festejó el compañero Josami, lo festejó Ricardo Fóster y yo lo vi después en el video, no lo había dado cuenta en ese momento. Pero felizmente se lo agarraron, felizmente para mí, pero no para Randazzo, y en realidad Randazzo se comportó muy bien. Muy bien, porque dijo, no, yo no fui. No, no fui el que lo dijo con intención. Por supuesto, por supuesto que el proyecto se queda manco y no trunco, es un lapso que está en el clima y estaba en el clima de lo que veníamos hablando. Entonces en el debate me parece que podía ser. Bueno, señores, no busco el consenso, está bien, ustedes decían lo contrario, y me parece muy bien. Pero bueno, esto es lo que quería decir, respaldar, levantar y augurar la fraternidad, que no es solamente con el hombre, con el otro, sino que es con la naturaleza también. Una era la que hablé recién de la fraternidad y la otra que a mí me preocupa mucho y que está avanzando casi silenciosamente y no se menciona en la carta, es la cuestión del garantismo y antigarantismo. Massa lo dijo en la campaña los otros días y dijo que había que acabar con la idea del garantismo de Zafaroni. Con toda la gente, no lo dejó caer de casualidad. El antigarantismo, se acaben las garantías constitucionales de todas las que conocemos que defienden al sujeto. Y cuando se habla de sujeto, sabemos que son los sujetos pobres, no los horribles. Y ese antigarantismo, y esa pelea con el garantismo, es la misma que tiene Obama y la misma que tiene Estados Unidos y los países europeos, que cuando ellos deciden, se suspenden las garantías constitucionales de la gente de los demás países de Europa, perdón, de la África. Y entonces van y atacan. Entonces ahí, Saddam Hussein ya no tiene garantías. En fin, todos los que participaremos. merecen un tratamiento más amplio, porque la discusión se la han apropiado, han logrado transformar el garantismo en un liberador de chorros. Entonces, no da como para meterlo en esta carta, me parece. Y por ahí, Andrés, este año se cumple el bicentenario de la declaración de la independencia por Artiglas, ¿no? Y por ahí, un pátrafo que podáis agregar a la redacción, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Me parece bien? Dentro de los términos que he dicho. Le doy. ¡Gracias!